Poesía chilena del libro Desértico de Herman Johnson Armijo El poema Desértico 1. Las piedras de mi locura Las piedras se acoplan como pequeños animales dormidos Son un enorme tesoro abandonado a plena luz Alguna vez ha corrido frágil la lluvia Por los esqueletos que asoman casi su dureza El sendero húmedo ha atrizado el tiempo Las piedras cobran un nuevo retorcimiento Y crece la marea con estos pétalos fósiles Se encumbra por lo árido Yo soy el trepador fugaz El sembrador enloquecido Mi única esperanza caracolea Bajo estos granos milenarios Ahora descubro toda la sangre hirviendo La página calcárea contiene nuestros rostros olvidados Aquí subyacen los gritos y lamentos de nuestras bocas grises Las máscaras del silencio se reparten Los espacios infinitos Hay una fuga de ojos Un torrente de latidos sin historia Crece la furia en la contención de las montañas El fuego se constriñe bajo el vientre herido El contorno de la tierra permanece inmóvil Él es la espera curtida La rebelión que agoniza